Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 15 de Mayo Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llanuras eternas? Isaías, capítulo 33, versículo 14 En el libro de Isaías, leemos acerca del fuego consumidor. Los serafines sobrevolaban el trono del Altísimo. Al observarlos, no se ve nada en esas criaturas ante el trono de Dios, que muestre la irreverencia y la alivianidad que vemos hoy en casi todas las iglesias. Esas criaturas estaban absortas en la temible santidad de Dios, reverenciado y exaltado. Había tal sensación de su presencia que esas santas criaturas se cubrían los pies. ¿Por qué? Se cubrían los pies en modestia y el rostro en adoración, y usaban sus alas para volar. Eran los serafines del fuego consumidor. En Ezequiel, capítulo 1 y 10, vemos las criaturas que salen del fuego. Eran las que vio Ezequiel en el santo fuego consumidor. Esas magníficas criaturas estaban absortas en aquel ambiente de adoración, puesto que estaban en presencia del Santísimo. Muchas veces oí predicar sobre este texto con el fin de preguntar quiénes irán al infierno, pero si lo lees, considerando su contexto, no describe al infierno en absoluto. ¿Quién de nosotros morará en ese fuego ardiente? El siguiente verso responde la pregunta, Ese no es el infierno, es la presencia de Dios. Eleven sus cabezas, puertas de bronce, barras de hierro, cedan, y dejen que pase el Rey de gloria. La cruz está en el campo. Ese estandarte más brillante que la estrella que anuncia el tren de la noche, brilla sobre la marcha y guía desde lejos a sus siervos a la batalla. James Montgomery Oremos Padre Celestial, envidio a esas criaturas que salen del fuego. Anhelo conocerte en la pasión de tu presencia. Haz que arde en mí el santo deseo que no pueda apagar nada lo de este mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.